bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre a ver si es normal que haya algo de aceite dentro del intercooler alguien ha preguntado que si habiendo mucho aceite en el intercooler se podría originar una sobrepresión en el turbo a ver la respuesta es que no lo que originaría es todo lo contrario una contra presión en el turbo fijaros este es un manguito de salida del turbo cuando aceleráis la cantidad de aire que sale del turbo esa masa de aire infla este manguito de goma porque porque sale con mucha presión que ocurre si no puede salir con fluidez porque hay mucho aceite dentro del intercooler pues que puede llegar a esto ahí lo veis el manguito ha reventado vale os podéis encontrar con esto a veces las juntas a veces los propios manguitos a veces incluso los propios intercooler acaban reventando vale lo normal es que siempre reviente digamos la pieza más frágil que en este caso son los manguitos de goma pero mirar que esto mismo ocurre cuando los colectores por ejemplo de admisión mirar están muy sucios aceleráis el aire sale con mucha presión del turbo llega al colector de admisión y se encuentra como si fuera un tapón vale entonces lo que ocurre aquí pues es exactamente lo mismo que la manguera que va hacia el colector de admisión pues al haber una contrapresión de aire se infla y acaban reventando como esta de aquí vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal